¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el ritual radiofónico de todas las noches. Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas al programa de radio que escuchan todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio que es Trending Topic Nacional. Todas las noches, este lugar en el que hablamos de fenómenos paranormales, este sitio titulado Trasnoche Paranormal, que abre las puertas a todo tipo de historias. Pero sobre todo, historias contadas en primera persona. Historias contadas por sus protagonistas. Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bienvenidas a este lugar titulado Trasnoche Paranormal. Seguramente a vos te pasó algo inexplicable. Probablemente cuando eras niño, cuando eras niña, tenías un amigo invisible. Tal vez es tu hijo, o tu nieto, o tu sobrino, quien hoy te relata cómo juega con ese amigo que vos no es, pero que no podés asegurar que no existe. Tal vez tuviste que ir al cementerio últimamente porque visitaste la tumba de un ser querido y entonces, cuando entraste al cementerio, o cuando saliste, viviste una experiencia sobrenatural. Sentiste una presencia inesperada. Quizá vos sos protagonista de una historia paranormal que tiene que ver con el más allá. En una de esas, esa leyenda que conoces, que te contaron, que viviste, hoy se transforma en realidad. Este ritual radiofónico de todas las noches te abre las puertas. Hoy usamos numeral Bebana Nacional. Si estás ahí, querés tuitear. Hola Héctor, te escucho desde numeral Bebana Nacional. Hashtag en Twitter numeral Bebana Nacional. También te invito a relatar tu historia paranormal. Tu historia sobrenatural. Aquí abajo, en mi cuenta de Instagram. Si estás viendo este video, aquí abajo. Si me estás escuchando por radio, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Si querés salir al aire en vivo, vivo dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. O si no llamás directamente, llamada telefónica o llamada de Whatsapp. 11 27 84 107 3. Historias de terror reales. Hoy hay historia central retro. Ayer tuvimos historia retro, el lunes historia estreno, y mañana jueves otra historia estreno. Pero hoy, historia central retro. Se titula La Voz Maldita. La historia central retro de esta noche de miércoles. La Voz Maldita. En un minuto, un adelanto de esa historia para vos. En vivo, desde Ecuador, María José Roballo, nos trae otra historia sobrenatural internacional.